Fiscalía General de la República Como es de nuestro conocimiento, el tráfico de especies es la segunda mayor amenaza mundial para la vida silvestre, después de la destrucción de su hábitat, de las especies de flora y fauna. Este comercio ilegal es comparable únicamente con el tráfico ilegal de drogas y de armas, con un valor que se estima por encima de los 20 mil millones de dólares anuales, según informes de agencias especializadas en estos temas. El tráfico de maderas en la región ha ido en incremento en los últimos años. Especies como el cocobolo, la caoba o palo de rosa, reguladas por leyes nacionales y la convención CITES, están siendo impactadas por este flagelo por parte de redes criminales dedicadas a este negocio, que evaden a través de diversos mecanismos el cumplimiento de las legislaciones nacionales, los convenios internacionales, diseñados para proteger los recursos naturales y administrar su gestión y manejo. Para el Departamento del Interior siempre es un honor poder contribuir con estos esfuerzos que está coordinando excelentemente la Escuela de Capacitación Fiscal y la Unidad Ambiental de la Fiscalía, la cual pretende socializar los temas ambientales y de vida silvestre desde una perspectiva de la aplicación de la ley y la investigación. Nuevamente agradecemos a los organizadores de este evento, al señor fiscal ambiental, que son parte de este esfuerzo, y algo más grande, agradecer también a la Fiscalía, al señor fiscal adjunto, y a todo su equipo por la confianza depositada en nosotros para poder acompañarles en este proceso de fortalecimiento de capacidades. Muchas gracias. La Fiscalía General de la República, de antemano, quiere dar agradecimientos al Departamento del Interior de los Estados Unidos, que por medio del Programa de Asistencia Técnica Internacional, contribuye grandemente a la protección y conservación de la vida silvestre. A Roavis, a la licenciada Banegas, muchas gracias por el apoyo. Gracias por estar apoyando este esfuerzo de las unidades de medio ambiente de San Salvador, Santana y San Miguel. Agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de sus técnicos que nos apoyan con dictámenes, capacitación. De igual manera, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo en los diferentes peritajes, en aquellos peritajes por daños a la naturaleza, los conocimientos mismos que imparten en las capacitaciones, como la presente, que contribuyen a un mejor conocimiento y ejecución de mejores resultados en la defensa de nuestros recursos naturales. No puedo omitir también mis agradecimientos a todos los agentes investigadores de la policía, de la DSI, no sólo en el área, me voy a extender hoy, no sólo en el área de medio ambiente, sino que en el área de intereses del Estado, en el área de contrabandos, en el área de evasión de impuestos, y todos aquellos que conciernen a lo que es la investigación de la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado.